Jocelyn, apenas tiene 22 años, se describe como una persona muy tímida y estudia una ingeniería en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Vestida con la sudadera de las indomables de Juárez, guarda en los bolsillos delanteros el símbolo del logro deportivo más importante que ha conseguido un equipo profesional juarense en los últimos 20 años. La medalla que las acredita como campeonas de la temporada 2023 a 2024 de la Liga Mexicana de Vólibol. A pesar de su juventud, Jocelyn ya cuenta con una amplia experiencia en las duelas a nivel estatal y nacional. Cuenta que, influenciada por su madre desde los 6 años, comenzó en el deporte que la llevó a participar en múltiples torneos juveniles. Al hablar sobre su estilo de juego, lo describe como técnico, al igual que su personalidad, señala que trata de mantenerse calmada la mayor parte del tiempo que permanece en la cancha. Pese a jugar de líbero, que es la encargada de coordinar la defensa, quien más veces toca el balón y la que debe tener mayor comunicación con sus compañeras. El ser una persona tímida no le impidió ser uno de los pilares de las Indomables, aunque confiesa que recibió indicaciones por parte de su entrenador de que debería hablar un poco más en los partidos. Bueno, mi juego creo que es un poco más calmado y un poco técnico y creo que la líbero tiene un papel importante en el equipo porque es la persona que toca un poco más el balón y pues debe saber cómo juegan sus jugadoras. Bueno, en Indomables comenzamos, prácticamente fue un reto para mí porque comenzamos siendo 50 jugadoras y luego después hubo un corte, quedamos 25, que fueron las 25 encargadas en el torneo. Y pues la verdad que con trabajo, disciplina y el trabajo en equipo de apoyarnos unas a las otras, yo creo que fue lo que nos llevó a lograr el campeonato. Seguir entrenando para seguir participando en la liga mexicana de voleibol y poder recibir un reconocimiento de mejor líder. Eso sería muy importante. ¡Que se escuche Ciudad Juárez! ¡Somos campeonas! ¡Somos campeonas! ¡Somos campeones! ¡Que sea特酷! ¡Somos campeones! ¡Gracias!